Mezclando en vivo, DJ Milton ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intentes, sus recuerdos siempre habitan En mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla así Sea de ser lejos, que siento enloquecer al verla alegre sonreír Y no es conmigo, yo sé que me falté a su amor Tal vez por cambio de ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por quién vivir y que la busques un absurdo Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Es preciso rogarle, que regrese a mi vida Inténtalo Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tu sueño, te concedí en heridas Olvídala mejor, olvidará Olvídala Arráncala de ti, que ya quiero tu amor Olvídala mejor, olvidará Arráncala de ti, que busca la ilusión Arráncala de ti, que busca la ilusión Si yo le enseñe a Dios, si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar, que su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvidará Arráncala de ti, que ya quiero tu amor Olvídala mejor, olvidará Arráncala de ti, que busca la ilusión A no es tu deber luchar para olvidar Hacia quien ya no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor O porque tú no le convieres O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú gasté a los amores Cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté, debo pagarle Pero que me perdoné Yo a ella la vi llorar a varias noches Cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella Me perdone Olvídala Yo no lo puedo hacer Necesito tenerla Ella es todo en mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tu sueño Me causé mil heridas Olvídala mejor, olvidará Arráncala de ti, que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvidará Arráncala de ti, que busca la ilusión Muchachita Matando fuego Con cerebelo Y el chorito DJ Nito Mezclas con clase Arráncala de ti, que busca la ilusión Que seguro que llora ¡Esta mujer lo mejor es no hablar! Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mis corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y te van a salir las lágrimas De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar Que tanto luché, fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrece amor, amor, azar a muerte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererme La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererme Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Y sigo en el área A conocerlo te prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras De gracia de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no le viste tan cautivo Si en tu agueras Ay, no das cuando me lleves tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con terror me las limas y el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Dame, 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 dame Tú dejaste que en el fío me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, si en tu vaguera No ves cuando me hiere tu traición, yo que soñaba por hacerte solo mía Contra el dolor me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo te haría Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aun que lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Eres agena, eres agena, sigue siendo agena, eres agena, sigue siendo agena Se acabó, nuestro amor llegó a su fin desde hoy, y se acabó, como me duele decirlo, se acabó Se acabó, y solo tú eres culpable, porque yo, porque yo, así nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito, nada más que sé que alguien ya terminará Nuestro amor llegó para siempre, porque tú, así lo deseabas Y como llora mi alma, con tus mentiras y engaños, y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y como llora mi alma, con tus mentiras y engaños, prometiste amorecernos para siempre, y nada se puso Y como llora mi alma, con tus mentiras y engaños, y aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Dame mamá, yo sí, ya te olvidaré, a ti ya te olvidaré ¡Ay, mamá! Ay, mamá Nuestro amor tan sincero y bonito, nada más pensé que algún día terminara Nuestro amor es como para siempre, porque tú así lo deseabas Y como llora mi alma, con tus mentiras y gallos Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y como llora mi alma, con tus mentiras y gallos Prometiste amor eterno para siempre y nada se cumplió Y como llora mi alma, con tus mentiras y gallos Y aunque sea lo último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Dame mamá, yo siempre te olvidaré, a ti ya te olvidaré DJ G-Dom Ella regresa a mí, ella se fue y me dejó, se bañó y me dejó llorando Y no le importó mi dolor, junto a poco fue descubriendo Y yo la quería de verdad, ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad, en mi mente solo estaba él Y por su amor lo daba la vida, no era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla, que se vaya, que se vaya Que no vuelva más aquí, que no intente hablarme de eso Porque no te quiero aquí No te quise hablarle bendita, tampoco busco otra mujer Como diente y me haces eso, sabiendo que eras mi querer Cuando a poco fue descubriendo, que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño, pero todo era falsedad Que en mi mente solo estaba ella, y por su amor toda mala vida No era capaz de traicionarla, pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya, que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso, porque no te quiero aquí En mi mente solo estaba ella, y por su amor toda mala vida No era capaz de traicionarla, pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya, que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso, porque no te quiero aquí DJ Nito, mezclas con clase Que me llamen vagabundo borracho Yo loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche Te quiero beber Te quiero beber Hasta morir Es que me duele Mi corazón Mi corazón Y destrozó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y destrozó Y destrozó Y destrozó Mi corazón 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 Francés O bajar la luna Hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Tu niña Escucha esto que yo Eres mi oxígeno Me llenas con tu amor Las caricias son reflejos Que destellas la pasión Pero en la realidad A mi lado ya lo estas Vivo un sueño bien profundo Del que solamente pienso en que sueltarte un beso Abrazarte hasta que caiga el alma Extrañarte a todos mis tequeros Pero por favor no te vayas Y ya no se que hacer Para que se estien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugues Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Ok, let's go Que no te falte nada Mi vida sin ti ya no tiene sentido Si no estas para darle color Aprende mi amor Te sirvo de abrigo Para mantener la llama de pasión Que sentí tu día sin querer Ya tu sabes el mundo es un pañuelo Pero yo voy a por ti Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Lo siento Porque no te falte nada Solo quiero darte un beso Lo siento